Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó muy bien El jacal donde el amor nos dimos está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar mi amor Por no verte se fue marchitando y se fue sacando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Tú no olvidar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya va que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Tú no olvidar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses